bienvenidos a su canal del estilo chef roger, el de hoy vamos a preparar un riquísimo pavo adobado para el adobo vamos a utilizar chiles anchos, usare unas 5 piezas y vamos a utilizar chiles guajillos de este usare 7 piezas, pueden ser sustituidos por chiles pasillas como este que es más negro y largo cualquiera de los dos funciona, usaremos especies, las de jajón serían pimienta y clavo pero pueden hacer alguna combinación por ejemplo aquí tengo orégano, tomillo, romero, incluso semillas de cilantro 3 ajos y media cebolla grande, también usaremos naranjas las necesarias para preparar un litro de jugo, este adobo no pica pero si lo quieren picante les recomiendo ponerle unos 10 chiles mora o unos 10 chiles de árbol, como guarnición extra usaremos 1 kilo y medio de papa, un manojo de espinacas, un ajo, cebolla y mantequilla, vamos a comenzar limpiando los chiles, quitándoles el pedúnculo, las semillas y venas, de esta manera así haremos con todos, ahora los vamos a enjuagar, así muy bien, esto se los recomiendo siempre que usen chiles secos, ya que no sabemos por lo que han pasado, ya que están enjuagados y limpios, ahora si los dejaremos remojar en agua a temperatura ambiente, solo para que se suavicen unos 20 minutos, no los pongan a hervir, ya que cuando los hierven se les va mucho sabor ahí, haremos nuestro jugo de naranja, vamos a abrir nuestro pavo, en esta ocasión es pavo natural, quitaremos los plásticos, los jugos los dejaremos, estos pavos ya vienen con una previa preparación, inyectados y con salmuera, no es necesario hacerles mucho, este es una especie de termómetro que traen algunos pavos, cuando se bota este botoncito rojo, quiere decir que ya está bien cocido el pavo, antes de ponerlo a hornear, lo vamos a meter, vamos a jalar este plástico hacia abajo para abrir el pavo, no es necesario cortarlo ni quitarlo, no se compliquen la vida, simplemente se jalan las piernas hacia abajo y saldrá, sacaremos el pescuezo y demás menudencias que llegue a traer, aquí le quitaré un poco de exceso de grasa, también el rabito, este acá adelante traía las menudencias, las pueden dejar aquí para que se cosan, pero a mi no me gusta el hígado, así que me voy a deshacer de él, y dejaré solamente la molleja, por aquí también quitaré el exceso de piel, si se dan cuenta por aquí se ven unos pequeños hoyos, es donde los han inyectado, donde han puesto salmuera y otros ingredientes, esto para que se suavice, voy a despegar la piel de la carne con la mano de esta manera en la pechuga y en las piernas, ahora si prepararemos el adobo, voy a poner los ajos troceados y las hoy en la licuadora, pondremos las especies, yo estaré usando una cucharadita de orégano, unas pimientas y clavos, no los cuenten, los que agarre la puntita de la cuchara, y un poco de tomillo, los chiles vean de esta manera y están suaves, los vamos a ir poniendo y rompiendo, los haré en dos partes para no forzar la licuadora, pondremos la mitad del jugo de naranja, una cucharada de sal, y al licuar se ha dicho, licuaremos muy bien, ya que no colaremos, licuaremos todos los chiles con el jugo necesario, así queda el adobo, por acá volveremos con el pavo, pondré un poco de sal, entre la piel y la carne, así, por eso lo despegamos, pondremos muy bien en la pechuga, por acá entre las piernas y acá adentro, ahora si ponemos el adobo, hay que impregnar muy bien en la carne, vean meteremos la mano hasta dentro de la pierna, para que el adobo toque la carne, pondremos también por adentro, en la parte de atrás y muy bien por afuera, en las alas, en todos lados, las alas las vamos a doblar así, vean como es, jalamos esta ala para atrás, le estamos haciendo manita de puerco al pavo, esto es para que no se queme, por acá cerramos las piernas con el plástico que traen, agregamos el líquido que trae el pavo, ahora si insertamos el termómetro que está aquí, en la parte media de la pechuga, y agregamos el resto del adobo, esto lo vamos a dejar reposar por un mínimo de 3 horas, de preferencia haganlo en la noche anterior, entre más tiempo es mejor, y después de eso ahora si al horno precalentado a 180 grados centígrados, 365 grados Fahrenheit, al final ya saben les daré la tabla de tiempo según el peso de su pavo, mientras por acá voy a preparar la papa, cortaremos en 4 así, le pondremos un poco de sal, pimienta molida y un poco de mantequilla, ahora si vamos a envolver muy bien en el aluminio de esta manera, meteremos al horno al lado del pavo, estas tardan a lo mucho hora y media, por lo que estarán mucho antes, las podremos usar como papa al horno o ya verán más adelante las prepararemos, por acá filetare un poco de cebolla, el ajo lo picaremos finamente, y cortaremos también las espinacas, que ya están lavadas y desinfectadas, así algo grueso, reservaremos todo, paso hora y media sacare las papas, vean al apretar se sienten suaves y se rompen, eso quiere decir que ya están bien cocidas, las podremos servir así como papa al horno, o prepararlas, que es lo que yo haré, en una sartén pondremos una cucharada de mantequilla, agregamos los ajos y después la cebolla, vamos a dejar que se sofría todo, ahora agregamos las espinacas, pondremos un poco de sal, y dejaremos que se pochen por un par de minutos, vean como se hacen poquitas, ahora agregamos las papas, que como ya están cocidas, solo daremos una ligera salteada, al gusto pueden ir torceando la papa así, de esta forma se ven geniales y saben muy bien, a mi me encantan así, ya están listas y las reservamos, solo falta esperar a que este el pavo, han pasado dos horas desde que puse el pavo, sacare un poco y lo vamos a remojar con los líquidos, esto lo haré cada hora aproximadamente, ojo, solo sirve para hidratar la piel y que no se nos vaya a estar quemando en este caso el adobo, la parte de arriba, la piel sirve para que no se nos seque la carne, por eso es que no se la quitamos hasta después, por lo que no es necesario bañar cada 15 minutos como por ahí comentan, eso es una vil mentira, pasaron 5 horas, sacare mi pavo, espero puedan ver el botoncito rojo que ya se ha botado, este es el signo de que ya está cocido, si su pavo no tiene podemos revisar de dos maneras, uno es con un termómetro, tiene que pasar de los 75 grados centígrados, o picarle en la pechuga, si sale líquido transparente es que ya está, si sale blanco o rojo le falta, pasare mi pavo a una charola, recogeremos todo el jugo, este lo dejaremos reposar un poco y desgrasaremos, colamos la salsa y dejaremos hervir por un par de minutos, vean como esta esta salsa, ya huele a navidad, rectificamos el sazón al ultimo, primero haremos un corte hacia abajo, la piel la podemos dejar o quitar, esto es al gusto, y cortaremos en rebanadas, vean como se ve el pavo, acercare la toma y voy a apretar, vean como sale el jugo, esto quiere decir que no esta nada seco, ya lo vieron ustedes, serviré unas rebanadas de pavo, acompañadas con las papas, y terminaremos con la salsa, voy a ir a probar, y ahorita nos vemos para darles más tips, y los tiempos de horneado, vamos a algo que les interesa mucho, que va a ser los tiempos de cocción, aquí hay un punto muy muy importante que hay que aclarar, los tiempos de cocción son muy aproximados, debido a que todos los hornos trabajan y funcionan de distinta manera, sobre todo los caseros, los que manejan niveles industriales, generalmente están muy bien calibrados para que den las temperaturas correctas, pero los caseros regulares, los analogos como el que tengo yo, aquí les voy a dejar como es la perilla de mi horno, generalmente nunca dan las temperaturas correctas, yo lo tuve en temperatura máxima todo el tiempo, desde que precalente el horno, que fueron 30 minutos antes, de acuerdo a las temperaturas que me marca la estufa, yo estaría arriba de 250 grados, lo cual no es cierto, de acuerdo a mi experiencia que tengo, en horno estoy seguro que con trabajo llegaba a los 200 grados, si ustedes sienten que su horno va muy rápido, y se está empezando a dorar demasiado la parte de arriba, pueden tapar con aluminio sin ningún problema, esto va a hacer que se siga la cocción regular, pero que no se esté dorando, los tiempos aproximados se los voy a estar poniendo en pantalla, aquí vamos a partir con un peso mínimo de un pavo de 6 kilogramos, yo creo que la mayoría de los pavos sobrepasan ese peso, con 6 kilogramos nuestro pavo se va a tardar un mínimo de 4 horas a 200 grados centígrados, y a partir de ahí le vamos a estar agregando aproximadamente media hora por cada kilogramo, lo que quiere decir que un pavo de 7 kilos nos va a tardar unas 4 horas y media, un pavo de 8 kilos nos tardará unas 5 horas, de 9 kilos tardará 5 horas y media, un pavo de 10 kilos va a tardar a 6 horas aproximadamente, en dado caso que sea muy grande su pavo de 10 o más kilos, lo taparemos en papel aluminio desde un inicio, cuando nuestro pavo ya esté cocido, simplemente destapamos, dejamos 20 minutos más y se va a dorar, recuerden que si tienen esa pieza de plástico dentro del pavo, no la vayan a tirar, por ahí vi un vídeo muy popular, en el que se lo quitaban y lo desechaban, pues que gran error, ese tubito es un termómetro en el que nos va a indicar cuando ya está su pavo, así que aunque ustedes tengan problemas en que si esté o no esté su pavo, pueden verificar por medio de ese tubito en caso de que lo tengan así que yo me despido y nos vemos a la próxima, chao.